Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada, ya no se ve como antes más Ya no bailas como antes más, ya no ríes como antes más Pero ya no, ya no puedo, eso va a terminar Por eso vine, como director de cine A decir que cambias tu rol y que es ese libreto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Vine pa'l rescate, como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate y una buena charla Más no puedo verte así Era rosa y ahora gris Daría lo que fuera por sacarte una sonrisa que me guste a mí Entiende Que te quiero ayudar Que te quiero salvar Que no puedo dejar caer un ángel así Que se fuma ese tonto que no te valora y encima no te hace feliz Te tiene apagada y a mí me da rabia porque eres sol para mí Eso no va No Que ese bobo a ti te trate mal No Eso lo convierte en un pasta Yo lo voy a poner en su lugar Eso no puede seguir Eso no puede seguir No No, no Eso no puede seguir Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes, ma Ya no bailas como antes, ma Ya no ríes como antes, ma Pero ya no Ya no puedo Eso va a terminar Por eso vine Como directo de cine A decir que cambia tu rol Y que ese libreto mejor que lo tires Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Y una buena charla Oh, 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 me on the drums Oh, 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 oh Gracias por ver el video